De regreso, el fenómeno de la numerología. Control Diamante Televisión. Bien, de vuelta. Bueno, esto está que arde. Señores, tras la pregunta del 13, 13 fue premio en primera en Nueva York, el 90% de los premios tiene 3, tiene 6 o tiene 9. El 90% de los premios tiene 3, tiene 6 o tiene 9. No caiga, no caiga en las redes de quien te ofrece más o de quien te está diciendo que te vende un palé. El palé no se vende, los números no se venden. En Control Diamante hacemos miembro para recibir probabilidades. Pero con la verdad, con la verdad, si usted tiene su dinero y cree que nosotros vamos a venderle, guárdelo. Porque el tesoro, miren, observen en pantalla. Ese es el famoso cheque, el famoso cheque que le presentan los estafadores que le dicen que usted ganó, que usted ganó. Ah, ganó medio millón de una jugada por dentro. Mire ese Juan Rosario, cómo cayó. Juan, eh, Juan. Juan Rosario, ganadora. Dígame usted, ¿La lotería hace cheque a nombre de jugadores? ¿De cuándo? ¿Desde cuándo? Entonces, esos cheques son montajes para todo el pendejo que quiere creer ahí. Nosotros no utilizamos ese recurso. No podemos utilizar el recurso de un banco como el Banco de Reservas ni de la Lotería Nacional. Dos instituciones. Dos instituciones de primera, de prestigio, como usted lo quiera ver, con todo el andamiaje del circo que hacen, pero como Lotería Nacional, como empresa, es de prestigio. Ahora bien, que no estamos de acuerdo con el sorteo, con la manera, perfecto. Pero ustedes quieren todo. Quieren todo y le presentan el cheque. Y usted dice, tengo medio millón. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, usted tiene que depositar ahora 15 mil pesos, que es el pago de los impuestos. ¡Quin! 15 mil pesos. Pero, oye bien, sabiendo la gente que es mentira, la necesidad le hace creer. Hay gente que me llama y me dice a mí, yo sé que usted crea este cheque que le mandaron a una tía mía. La tía mía ya pagó. Le dijeron que iban a hacer una jugada por dentro. Le presentan el ticket falso después del sorteo. Usted ganó. Aquí estamos trabajando con usted la lotería. ¿Pero de cuándo a dónde? Ay, pero, pero señores. Y eso mamotreto es para estarlo montando y presentando por WhatsApp. Y usted cree que una persona que vaya a entregar medio millón de pesos va a estar hablando por WhatsApp, mandando la imagen por WhatsApp. Eso se lo hacen desde la cárcel. Le dicen que José Tabárez, le dicen que Juanjo Rodríguez, le dicen que es Rancé, le dicen que es Príncipe Galán. Le hacen todo el montaje para que usted caiga en eso. De manera que, en el día de hoy, continuamos, señor director, con la oferta de las madres. Mi madre es un diamante. Para la caída de todos, la número uno del mundo. Control Diamante presenta Mi Madre es un diamante. La oferta perfecta para mamá. Solo tres mil pesos a ser miembro por siete días. Un número derecho inverso para jugar en dos loterías. Un regalo de corazón para mamá en el mes de mayo. Mi madre es un diamante. Exclusiva de Control Diamante. 809-724-0272. La marca del éxito. Eso es. En el día de hoy, una cantidad enorme de personas. Tanto quienes nos siguen en Facebook, en YouTube. Los de YouTube van a tener cada día muchas cosas importantes. Lo de Facebook. Síganos en YouTube. YouTube, YouTube, que es el canal de Control Diamante que crece y se fortalece. ¿Usted quiere ver cómo se ingresa a YouTube? Observe a continuación. Y hasta ahora, mejor que nunca, ahora mejor que nunca, si no lo entendió, usted entra a YouTube alternado, slash, Control Diamante 20. Usted busca en YouTube, Control Diamante 20. Entra a YouTube y busca Control Diamante 20. Y ahí está el canal. Usted lo agrega, síganos, 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 que vienen muchas cosas importantes. Igual que importante para quienes tienen el librito de Control Diamante que está, como me preguntaron, sí, está en la capital, en nuestra oficina. Ya desde el día de ayer enviamos otra cantidad a la Emilio Morel 35, en nuestra oficina de Santo Domingo. 809-626-7885. El teléfono de la capital. El librito está a la venta en la Farmacia Bella de Bellavista. En la Farmacia María Fernanda, frente a Utesa, Plaza Isabel Emilia. Farmacia El Sol, Quinto Patio en La Vega. Sheril Cafetería, frente a Educare, en Moca. De igual manera, el librito está en Canalda de Corautos, en Mao. En Canalda de Corautos, en Mao. En la Estanilao Reyes, número 5, frente a Utesa. El librito está renovado en Tamboril. Desechables Tamboril. Miriam, atención Tamboril. Importante que tengan el librito en la Daniela Arixa, número 5. Desechables Tamboril. Procure el librito de Control Diamante. También, allá los de la línea noroeste, procuren el librito. Ahí sí es verdad que muy pronto, después de que retornemos de Nueva York, estaremos, si Dios lo permite, en Villavasque. En Villavasque. Por eso, es importante que ustedes se comuniquen en la super noroestana, donde estaremos haciendo un programa radial en vivo, desde allá, con la gente de allá, con las expresiones del pueblo. Por ejemplo, el día, el día, bueno, vamos a marcar el día, pero es después que retornemos. Ya estaríamos hablando del mes de junio, después del mes de mayo, después de las madres. Vamos allá. El que tenga el librito paga la mitad, el que no lo tenga paga mil pesos. El que tiene el librito 500. Vamos a estar allá con líneas poderosas en Villavasque. Ya lo saben, llame, recibe información de Ingrid Cabral en la super noroestana. Mientras tanto, nos preparamos para estar en Nueva York, cerca, muy cerca, sábado 19 y domingo 20 de mayo, ¡Nueva York! Cada vez más cerca de la fecha, sábado 19 y domingo 20 de mayo, el reto va a Nueva York. Desde las 9 de la mañana, sábado 19, en la 401 Wex, de la 164 Streak, en Manhattan, New York. Y el domingo 20, para la 499 X, de la 188 Streak, en el Bronx. El reto va a Nueva York, igual que en televisión. Un encuentro cara a cara con Joseph Tavares. Solo 100 dólares. Reserva ya, 809-679-5605. Sábado 19 y domingo 20 de mayo. El reto es un cifo de control diamante. ¡La marca de Lexia! Ya lo saben, algo importante que debo decir. El reto es, porque yo asumo el reto, de estar con ustedes, de hablar con ustedes, de explicarle a ustedes en qué consiste control diamante. La importancia del librito, las técnicas para jugar y ganar, el entendido del antes y el después. A la salida de un 55, fortalece el antes y el después, 54-56. Pero saber los inversos y la proporción en que se juega. Entender que quien recibe un mensaje nuevo no descarta inmediatamente el anterior. Lo más importante, dos números y una pareja. A loterías específicas, sábado 19 y domingo 20 de mayo. Sábado 19 en Manhattan, domingo 20 en el Bronx. Llame ahora a Yamilka Morel al 809-679-5605. El cupo es limitado, es un encuentro cara a cara. En pantalla, Yamilka, su número de teléfono, saber que son 100 dólares, que usted no puede llegar por llegar. Inscríbase ahora, reserve ahora, y va a tener todos los detalles de nuestro encuentro allá. Si por alguna razón, si por algún motivo, en Estados Unidos usted está y no podrá ir, pero quiere recibir las líneas, entonces solamente paga el equivalente a 2 mil pesos dominicanos. 2 mil pesos dominicanos. Entonces, usted está en República Dominicana, de Higüey a Dajabón, usted llama a oficina y se inscribe para recibir las líneas del 19 o las líneas del 20. 2 mil pesos dominicanos solamente. Así que, prepárese si usted quiere recibir su mensaje directo al celular. El sábado 19 y el domingo 20 de mayo, estaremos en Manhattan y el Bronx en Nueva York. Si por alguna razón no puedes estar presente, ya vas a recibir tus líneas, igual que siempre, por teléfono. Llama ahora. El costo es solamente de 2 mil pesos. 2 mil pesos dominicanos para recibir tus líneas directas al celular. Llama ahora. 8-09-724-0272. Igual que estar en Nueva York y recibirlo directo al celular. La oferta exclusiva de Control Diamante. Internacional, la marca del éxito. Crece la expectativa, realmente crece la expectativa. Estaremos ya con nuestros amigos, nuestras amigas y otros que van a conocernos y van a conocer la realidad de Control Diamante. Realmente esto tiene la cuerda floja a muchos. Se sabrá, se sabrá quién es quién y por qué Control Diamante es la maquinaria poderosa del éxito y la oportunidad. Me están preguntando el teléfono de la Super Noroestana. 809-579-5338. Ese es el teléfono de la Super Noroestana para las y los interesados en torno a la actividad que vamos a tener después de retornar de Estados Unidos. Que si hay oportunidad de ser miembro gol, claro, gol clásico y gol superior son dos, pero gol es gol. Está, está ahí el gol, gol clásico disponible. El gol clásico es para miembros por siete días. Gol clásico recibe dos números, juega en una sola lotería. Gol clásico de Control Diamante. Gol es gol. Y usted tiene la oportunidad de formar parte de esta familia de niños mimados de Control Diamante. El diamante clásico no incluye comunicación directa con Joseph Tavares. Reitero, no incluye comunicación directa con Joseph Tavares por el momento, mientras que sí, en gol superior usted tiene comunicación directa y permanente. 10 mil pesos a ser miembro por 15 días, discutimos, hablamos, todo. Me gusta que ustedes toleren, que conozcan, que aprendan. El que pasa por la universidad del gol superior es para no perder jamás. Porque va a aprender, va a entender, se va a colocar en la línea del éxito. No todo es número, es aprender a jugar para ganar. Sabe que cuando emitimos una línea nueva, nosotros no queremos que usted descarte la anterior. Que las parejas son de fortaleza impresionante. Y por eso ocasionalmente le llamo yo o se le envía un mensaje, que es un mensaje con la finalidad de no hablar por teléfono sobre los números. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchos de gol superior, en ocasiones que no hay que mencionar los números, entonces lo mencionan. Ustedes deben comenzar suave. Yo estoy para que usted gane, para que usted mantenga el nivel de calidad económico superado a muchos niveles, en muchos puntos. No para que usted reste, no para que usted divida, sino para que usted sume y multiplique. Si usted asume recibir estas indicaciones, si usted entiende que hablando con nosotros, no hablar por hablar, porque cuando usted recibe un mensaje, debe tolerar las 48 horas de ese mensaje. El éxito es una mezcla de oportunidad y talento. Y ustedes son talentosos, solo que deben tener un poquito de disciplina. El que va a entrar a gol superior, prepárese para alcanzar el punto máximo de control diamante. Y yo asumo tener comunicación con ustedes, siempre y cuando no distorsionemos, no se prostituyan las líneas, no se relaje con la inversión que usted está haciendo. Es una opción. Gol superior, 10 mil pesos a ser miembro por 15 días, hablando en cualquier momento, directamente con nosotros en nuestro teléfono privado. Llame ahora, decídase por el grupo que es el grupo élite, gol superior, 809-724-0272. Repito, 809-724-0272. Está disponible la oferta de las madres, gol clásico y gol superior. Señor, rayos de mayo, todavía muchas personas están detrás de esta oferta que cerró ayer. La de 2 mil pesos, dos números, dos loterías. Oiga que bien, 2 mil pesos, dos números, dos loterías. Y Ginette, y Jesús, y Cristal, y Yamilca, y Juan, y Joseph, y Eliezer, y Francisca, todos. Están saturados de llamadas, porque realmente las personas van multiplicando la confianza en la manera en que otros certifican los resultados. Ayer, un señor de nombre Isaías ingresa a la conversación y dice que es una burla aquello de que muchas personas que son ignorantes de la realidad caen, desafortunadamente, en los errores del juego. Gente que no aprendió a escuchar, que oye. Igual, que como hace Monchi con lo de Abel. Igual ese, que es un santero, un santero de altares, como muchos santeros aquí, que lo he desafiado a todos, que han querido utilizar de que brujería, hechicería. Y yo le digo, háganlo. Tengo dos años diciendo, el primero que tenga poder en la brujería, haga una contra mí. El que está blindado por el poder de Dios no teme. El que tiene la gracia y el poder de Dios no siente temor. No es cobarde. Pero tampoco siento temor de lo que pueda ocurrir en un momento. Afortunadamente, yo estoy para cumplir una misión. Y la misión la estoy cumpliendo. Y ayer, una persona llamó a la emisora diciendo en el aire, yo estuve en una consulta suya en la capital. No le saqué del aire, porque no saco a nadie del aire. Todos se pueden expresar, pero hay que mantenerme la firmeza de lo que yo digo. Y le pregunto, caballero, no han salido. ¿Y cuáles números le di? Me dice 19, 16 y 55. Ayer, para gracia y gloria de un pueblo cargado de situaciones, miles de personas dijeron tituá, 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 con el 55. En primera en la nacional, en primera en la palé. Muchos lograron convertirse en ricos gracias al palé 0855. ¿Qué le he dicho? Esos números son los más especiales para buscar la mejor alternativa del palé o el superpalé. El 08, el 06, el 05, el 04. Cuando sientas que vas a combinar un número en la línea poderosa de los 20, la mejor alternativa es hacerlo con un número como ese palé que resultó ser 0421. No es por casualidad, no es chepa. Es que cada vez que nosotros hablamos con firmeza hay resultados. No importa si es nacional, si es real, si es loteca, si es leiza. Caen vencidos a los pies de control diamante. Y por eso una oficina en Santiago, una oficina en la capital, una oficina en Nueva York, nos permite desarrollar un concepto con aplicación, con dedicación, con respeto, nítido, a la vista de todos. Sabiendo que somos los únicos que tenemos nuestras cuentas claras, nadie en la numerología ha sido capaz de ponerte las cuentas en tu pantalla. Por el temor, por el temor de que cada vez que tú depositas, tienes que depositar a nombre de otra persona para ello no asumir responsabilidad. Nuestras cuentas, Banco de Reservas, Banco Popular, están a nombre de Control Diamante. Banco Popular, 801-144-866. Pregunta, ¿a nombre de quién de Control Diamante? Banco de Reservas, 252-0011-844. A nombre de Control Diamante, ninguno te hace las cosas tan claras, ninguno te habla la verdad. Si alguien te escribe desde un Facebook ofreciéndote a Control Diamante, diga que no soy yo. No, nosotros no perseguimos clientes, nosotros no estamos desesperados por atrapar a la gente. La gente llega a nosotros por resultados. La vida es de resultados. Las personas nos llaman en este momento un call center, ring, 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 que no da abasto, gracias a este pueblo que entiende que el Moreno del Cibao, que Joseph Tavares es el hijo de la marca Control Diamante. La marca, a mí no me habla de Gucci ni de Ferragamo, son marquitas. Mi marca es Control Diamante. Mi marca, la que yo tengo que hablar, la que yo tengo que promocionar. Cuando yo promocione otra marca, es debilidad, falta de personalidad, falta de identidad. Es como el hombre cuando está con una mujer recordándole al otro hombre. Falta de personalidad, falta de identidad. Y tú lo recuerdas a él. Y tú que se... Amigo, amiga, hable de usted, demuestre usted. Y él era mejor que yo. Y él era mejor que yo dije, no. El que habla de otras marcas tiene debilidad, no tiene identidad, no tiene poder. Aquí la marca es Control Diamante. Mi correa, Control Diamante. Mi camisa, Control Diamante. Mi reloj, Control Diamante. Esa es la marca que yo tengo que promocionar. No vamos a perder el tiempo. Mi carro, Control Diamante. Mis marcas, Control Diamante. Por eso es la fortaleza. Porque yo me preparé para asumir una comunicación con ustedes. ¿Qué importa si tu casita se está cayendo? ¿Qué tengo yo que hacer? Luchar para que tú puedas repararla. Al entendido de que los problemas no se resuelven con números. Son una alternativa, no son la solución. Muchas personas dejan de pagar. Personas dejan de comprar lo necesario para entrar en el juego sin poder. Pero también nosotros le correspondemos a este país. Le decimos, por ejemplo, lo que hemos dicho varias veces. Aquí hay números como 06, 09, 99, 16, 26. ¿Dónde fue 16 a parar? Al tercer premio de Nueva York. Vamos entonces a demostrar quién es quién y por qué Diamante es la marca del éxito. El primero de la tarde. Ahí viene el primer premio, ahí viene el primer premio, ahí viene el primer premio. ¡Y tú vas! ¡Y tú vas! En primera, en primera, el al revés de 74. 47, 47. ¿Qué está ocurriendo? Lo mismo que pasó con el 40. 40, ustedes saben cuál es el inverso. 95. ¿Qué le digo? Cuando los banqueros y las loterías comienzan a debilitarse, tienen que caer. Búscalo ahora. Búscalo ahora en el librito. ¿Por qué llega a 47? 47. Es el inverso de qué. Del 92, que es el al revés de 29. Por no tirar 29, 92. Entonces, el mismo cuchillo, el mismo 92. Es el 47. El librito es la Biblia de la numerología. Seguimos recibiendo la desesperación de ellos. Pero cayendo abatidos, pero cayendo abatidos esta vez. Cayendo abatidos en segunda. Ahí viene el segundo premio. Ahí viene el segundo premio. Ahí viene el segundo premio. Este, este era el número esperado en primera. Era el número esperado en primera por lo de Peña Gómez. 10 de mayo, ayer le dije, hay fechas relacionadas, hay números relacionados con la numerología de la fecha de Peña Gómez, de la muerte, un 10 de mayo de 1998. Díganme saludos. Saludos. ¡Vámonos con el tercero! ¡Ay, bien, este es el premio! ¡Ay, bien, este es el premio! ¡Ay, bien, este es el premio! ¡Y tú ha! ¡Y tú ha! En tercera, jueves de pareja, el 33. ¡33! ¿Usted sabe por qué este 33 se fortalece? Por lo mismo del 35. 35, 53, tiene 55 en el centro y 33 hacia la parte externa. 33, a suma es igual a 6 y a multiplicación es igual a 9. ¿Cuál es el inverso de 33? Buenas tardes, saludos. Díganme. Mira, lo que acá sé, tú sabes, cambié el administrador de la lotería. Es que el administrador no tiene nada que ver con eso. Sí, eso tiene que ver porque ese tiene su conexión. Y tú sabes la gente que se está sacando. Él no tiene ninguna conexión. Usted se equivocó. El administrador de la lotería no sabe nada de eso. Tienen que cambiarlo porque eso está muy viejo ahí, hay que cambiarlo ese. Bueno, pues aquí usted pone... Yo estoy yendo a pedazos porque uno, tú ves que los números de usted salen. Pero ¿y lo que nosotros jugamos? Bueno. Lo que damos en pijama. ¿Pero qué usted quiere? Que le tiren el premio suyo. Que le tiren el número que el pueblo juega, no lo que ellos quieran. ¿Cuál es el que el pueblo juega? Díganme uno. Bueno, eso sabe usted. No, pero doña, pero eso hay que sustente la verdad. ¿Cuál es...? ¿Pero eso es lo que pasa? La gente juega y además... Yo he visto gente que... Pero está bien. Pero oiga, ¿cuál es el número que la gente juega que no sale? A Dios, lo que no sale. ¿Pero cuál? Lo que sale, lo que la gente... Lo que da. Pero doña, ¿cuál es el número que juegan que no sale? A Dios, pero hay mucha gente que pierden semanas. Pero que ¿cuál es el número? ¿Cuál? A Dios, mi amor, muchísimos. Pero que no muchísimos, son 100. Muchísimos números. Pero ¿cuál es el que no sale? ¿Cuántas veces sale el 47? ¿Eh? ¿Cuántas veces sale el 47? Pero ¿cuál es el que...? No me diga lo que salen. ¿Cuáles son los que no salen? Tú sabes lo que no salen. ¿Cómo vale años? ¿Qué acuerda? ¿Qué acuerda? ¿Usted se da cuenta por qué? Díganme lo que no salen. Como yo le dije, por ejemplo, 26 tiene un año y pico que no sale la real. Usted tiene que hablar concreto. Hay que hay muchos números que no salen, claro. Si usted no sabe jugar, va a jugar los que no salen. Ahora, si el 47 sale mucho, ¿por qué usted lo dejó de jugar? Juegue los que salen. 55 salió dos veces. Tiene que salir otra vez. Pero no le echen la culpa al administrador. Que el administrador no sabe de números. Estamos equivocados. Él sabe de administración. El administrador de este canal no sabe de programación. Esas son cosas distintas. Última llamada que me voy a estar sobre el tiempo. Dígame. Yo sé. Dígame. Buenas tardes. Buenas, saludos. Yo sé, ayer dijiste que el asunto de Peña Gómez fue en el 98. Dijiste, no va a tirar el 98. Súbele uno o bájale uno. ¿Sí o no? Sí, cierto. ¿Y qué salió en Nueva York anoche? Ah. 97, en Nueva York. Sí, ¿por qué? No le bajaron uno. Me dije, en el caso, lo que pasa es que hay gente que no escucha, que oye. Oye lo que le interesa a mí. Oye, la gente que ve el programa está desorientada. No saben lo que están viendo. Yo, por ejemplo, yo lo vi. Tu programa. Le vi la explicación clara. Tu recarcaste. E incluso, incluso dijiste, te preguntaron por teléfono, ¿cuáles son los que le siguen la fecha de Peña Gómez? Sí. Y le dijiste, 19, no 28, no. Súbele uno o bájale uno. Sí, pero el 98 iba a suceder con esto. Y el 10 también, que lo viste. Sí, el 10. Y lo tiraron. Incluso dijiste, oye, dijiste, y el otro año no lo tiraron el mismo día, sino un día antes. Un día antes. ¿Te acuerdas? Sí. Pues la gente que está escuchando el programa no sabe oír ni sabe ver. Y yo, oye, Manuel, escucha. Bendiciones, hermano. Gracias. Con esto cerramos las puertas del templo. Este programa, humilde programa, que es el programa del pueblo, ha terminado. Ustedes pueden ir en paz. CD Entertainment presentó... CD Entertainment presentó... ... ... ...